Una hermosa guaranía del Paraguay, país al que amamos, compuesta por un maravilloso compositor que se llama Maneco Galeano. Esta canción se transformó en un himno a la resistencia de la larga dictadura que sufrieron nuestros hermanos del Paraguay. Despertar de Maneco Galeano. Maneco Galeano. Maneco Galeano. Maneco Galeano. Maneco Galeano. Se hace canto y viento. La luz de alborada arrastran los sueños y surgen banderas que no tienen dueños. América es una morena y alegre, es paz y esperanza de los valles verdes. Y tiene guitarras que membran su grito, hechas de madera, curtidas en sangre, quebranchas de estirpe, que no tumba nadie. Oblas y jazmines, luchas y azales. El campo es amigo de arado y guitarras, de coplas que llevan sonido y palabras. Se ocultan tristezas que son del invierno. El manco hace tiempo, será primavera. Ves largo el camino que tú has transitado. El río es más largo después de lo andado. Te pido la ayuda de tus pies descalzos, que han pisado espinas, hermano del campo. Con sueños y arpas se forja la senda, surto de guaranías, semillas al viento. Si sos de tu tiempo, hermano del campo, te pido la ayuda de tus pies descalzos. Si adelgues una y su hito es canto, si arado y guitarras te llevan ideas. Dale con la mano tu voz de guaranías, dale la plegaria de tu arpa y tu canto. A la huella, a la huella, los tintes.